Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar Pura que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Cántale mi negra Cucurru, cucurru Paloma Cucurru, cucurru No llores Las piedras jamás Las piedras jamás Paloma Que van a saber De amores Cucurru, cucurru Cucurru, cucurru Cucurru, cucurru Paloma Paloma Ya no le llores Ya agarraste por tu cuenta la parranda Palma negra, palma negra ¿Dónde, dónde, dónde, dónde andarás? Ya no juegues por mi honra barrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te ame, con locura ya no vuelvas Palma negra, tú eres la reja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerza que me estoy muriendo por irlo a buscar Ya agarraste por tu cuenta la parranda Para paloma, paloma, para paloma Hay anda que viene caminando para palomar Para paloma, paloma, para paloma Hay siempre camina, caminando total mala Para paloma, paloma, para paloma Hay agua que tiene buenos solos en la paloma Para paloma, paloma, para paloma Vuela paloma, paloma, vuelve a tu nido Paloma, palomita paloma Vuela paloma, paloma, para paloma Para paloma, paloma, para paloma Hay anda que viene caminando para paloma Para paloma, paloma, para paloma Hay siempre camina, caminando total mala Para paloma, paloma, para paloma Hay anda que tiene huesos solos en la paloma Para paloma, 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 para paloma Para paloma, 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 paloma Mi vibrador también es real Mi vibrador también vibra real Pero este es el más No, el otro tiene ocho velocidades ¿Lo puedo dejar esto en la grabación?